Bueno, pues dejadme que vayamos ya al tema puramente político. Andrea, te quiero preguntar por qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. José Manuel, a ti también te voy a preguntar, lógicamente, qué es lo que está pasando con ese pacto. Albert Rivera vendía el pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos como una cosa firme, como una cosa fuerte, que gozaba de una buena salud y nos encontramos a lo largo de una semana, diez días, con las siguientes escenas. El propio Pedro Sánchez habla de que ese pacto está blindando la inmersión lingüística en Cataluña. Tienen que salir, sale Juan Carlos Girauta, etcétera, a decir, eso no lo pone en el pacto. Posteriormente le vemos que empieza a plantear reuniones con compromiso, con izquierda unidad, y las hace sin la presencia de Albert Rivera. Tiene que salir Ciudadanos de nuevo y explica, no, no, el acuerdo, lo que suponía era que toda visita política en la que pudiese haber negociación iban a ir Pedro Sánchez y Albert Rivera. No se cumplía. Se plantea ya directamente y se realiza un encuentro con el señor Puigdemont. Y dice el señor Pedro Sánchez, dice, no, pero no hemos ido a hablar de política. Y sale Puigdemont en el periódico de Cataluña, en una entrevista, diciendo, claro que hemos hablado de hacer un referéndum. No ya de cuestiones de autodeterminación, no, de hacer un referéndum. Vuelve a tener que salir Ciudadanos, etcétera, etcétera. Y ya nos encontrábamos noticia de hoy. Sánchez se reunirá con Iglesias para hablar de soluciones, no de sillones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ese acuerdo, ese pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista goza de buena salud? ¿O el Partido Socialista está engañando a Ciudadanos? La fiabilidad de Pedro Sánchez y la sinceridad de Pedro Sánchez, desde luego, yo creo que brilla por su ausencia. Nosotros dijimos que ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos nacía de un veto previo, que es el veto del señor Pedro Sánchez al partido que había ganado las elecciones, al Partido Popular. Porque si bien es cierto que llevamos tres meses desde las elecciones generales y llevamos tres meses en esta especie ya de callejón sin salida, de cómo vamos a resolver esto, al señor Pedro Sánchez le bastaron 20 segundos, 20 segundos para decirle a Mariano Rajoy, no, contigo no voy a pactar absolutamente nada. Que es el pacto que el Partido Popular, que Mariano Rajoy mantiene y sigue proponiendo, porque es un pacto que consideramos que da una mayoría parlamentaria amplia, que somos partidos diferentes sí, pero que debemos ser capaces, porque este es el resultado de las urnas, de llegar a acuerdos en los temas que son importantes y capitales para España y para los españoles, y por lo tanto ese es el acuerdo viable, centrado, moderado y posible. Y Pedro Sánchez dijo que no. Y Pedro Sánchez fue a buscar a Albert Rivera para intentar una investidura fracasada, porque sabían que esa investidura no contaba con los apoyos parlamentarios necesarios. Y una vez se ha dado cuenta de ese fracaso, vuelve a intentar aquello que ya quería intentar, que es ir con el señor Pablo Iglesias. Eso es lo que quiso desde un primer momento el señor Pedro Sánchez. Y ahora vemos cómo le va a mendigar a Chipras, cómo lo fue también a hacer a Portugal, a pedirle que por favor, por favor, a ver si Pablo Iglesias me apoya. Y yo soy presidente con 90 diputados. Yo creo que la ambición personal de Pedro Sánchez no puede arrastrarnos a todos los españoles en tener un gobierno de esas características que desde luego, en mi humilde opinión, pero yo creo que la mayoría de la sociedad española también lo comparte, no es un gobierno que daría estabilidad y que daría bienestar a nuestro país. José Manuel Llanes, ¿qué va a hacer Ciudadanos? Lo digo porque por el camino es verdad, además existía esa gestión ante Chipras, le solicitaba Pedro Sánchez a Chipras que mediase para conseguir un acuerdo de investidura con Podemos. Y además incluso lo escuchábamos en otra entrevista, en Cuatro me parece que era, en Cuatro Televisión, en la cual no descartaba darle la vicepresidencia a Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que cada día tiene su afán y en política lo que se está viendo en estos tiempos en España es que cada día nos encontramos con un escenario completamente diferente. Pero hay hechos ciertos y otros más especulativos y otros que podemos imaginar cuáles pueden ser las consecuencias. El hecho cierto, o los dos hechos ciertos, es que existe un pacto escrito con unas medidas concretas que podían servir como carta para iniciar otras conversaciones que condujeran al buen fin que se esperaba de poder formar un gobierno en España. El hecho cierto es que existían una serie de condiciones en virtud de las cuales se iba a acudir a las conversaciones de manera conjunta, sobre todo en lo que se refiere a las mesas técnicas de negociación, que era en lo que quería poner el acento Albert Rivera por una razón, básicamente, porque en vez de buscar encuentros de liderazgos, se trataba de buscar encuentros que aproximaran a todas las partes a esa hoja de ruta, a ese desarrollo político. Y eso parece que no está funcionando en este momento. Los afanes que tenga Pedro Sánchez, bueno, pues él tendrá que explicarlos. A mí me parece que en tanto en cuanto no vulnere el contenido de lo que está escrito y firmado, pues bueno, puede mantener los encuentros que le parezcan oportunos. Lo que pasa es que es difícil explicar que se pueda llegar a un nivel de entendimiento razonable con un partido como Podemos y es mucho más difícil esperar que Ciudadanos vaya a estar pensando en articular alguna forma de gobierno junto con un partido que es antagónico, como es Podemos, en sus contenidos concretos. Y lo que espero y deseo es que ese acuerdo pudiera servir más adelante, después de Semana Santa, para que el Partido Popular pues también, en fin, se pusiera manos a la obra, porque le ha dado cuatro negativas el presidente Rajoy y Albert Rivera a una petición de reunión de mesas técnicas. Yo espero que eso se desbloquee después de Semana Santa. Confío, deseo, espero. Bueno, pero suena trivial, yo no voy a decir más que esto, pero a mí me recuerda un poco, digo, suena trivial lo que voy a decir y tengo que pedir disculpas antes de decirlo porque me van a crujir estos facinerosos de Twitter. Pero dicho esto, a mí esto me recuerda eso que se dice siempre, muy antiguo y poco ya trillado, de que el último que se entera de los cuernos es el marizo. Las cosas como son. De verdad, a mí me suena eso. Aquí da la impresión de que los únicos que no se han enterado de a qué juega Pedro Sánchez, y lo digo con dolor porque a mí me hubiera gustado que lo que planteaba de inicio Ciudadanos hubiera salido adelante. Y después la otra frase, lo de siempre, si anda como un pato, tiene plumas como un pato, cuaquea como un pato y tiene pico como un pato, es un pato. Entonces, si Pedro Sánchez le propone, le ofrece la vicepresidencia a Pablo Iglesias, si le manda un mensaje cada dos días, si hace declaraciones en cuatro, en cinco, en seis y en siete, algo se está cociendo. Y si Ciudadanos no se entera, está como, bueno, vamos a citar un clásico, porque para que no suene a cuernos actuales, a los clásicos de nuestra literatura de entonces. Entonces, es decir, enterarse se entera, ¿eh? Bueno, pues no da la impresión. Si me permitís, yo hay algo que no... Perdóname, Carmelo, vamos a ir un momentino a publicidad, volvemos... O sea, que te ponen los cuernos y no te enteras. Os doy la palabra inmediatamente, continuamos con esto, y además vamos a tener coacción con una de las personas del Partido Socialista en Andalucía, para ver qué es lo que ocurre con ese aviso, no es la primera vez que lo lanza, Susana Díaz, que voy, que voy, que voy, que voy a por Pedro Sánchez. Que voy, que voy y que nunca he ido. Le vamos a preguntar a ver si esta es la buena o no es la buena. Bueno, déjenme que les dé un consejo, vamos a publicidad y volvemos enseguida. Bueno, pues Pedro Sánchez dice que no pasa nada por tener ese encuentro, porque lo van a hacer en base al documento que firmaron con Ciudadanos. Pero se va, sin Albert Rivera, se va a ver a aquel del cual está diciendo en estos momentos Ciudadanos que no quiere tener nada que ver con ello, que es Podemos, pero dice, no, no, no pasa nada porque me voy con el documento. Bueno, vamos a ver. Cuando el señor Rivera y el señor Sánchez llegan al acuerdo que llegaron o cuando sus distintos equipos llegan a un acuerdo y ellos suscriben con toda la pompa y circunstancia, saben que tienen 130 escaños, que les faltan escaños, que la aritmética no les acompaña, como se demostró en la sesión de investidura. Saben que necesitan la abstención o del Partido Popular o de Podemos, porque si no, no les cuadran los números, no salen los números. Ellos se comprometen a intentar que ese pacto prospere. Evidentemente, el papel de acercarse al Partido Popular lo tiene que hacer Rivera y el papel de acercarse a Podemos lo tiene que hacer Sánchez, porque ya sabemos que el señor Sánchez con el Pepe no quería nada y el señor Rivera con Podemos tampoco parece que quiera demasiado. Pero la aritmética no les acompaña y ambos, por cada uno de los extremos, tienen que intentar apoyos o abstenciones. Y eso es lo que está ocurriendo. El Ciudadanos ha mandado mensajes al Partido Popular y el Partido Socialista los manda a Podemos. Evidentemente, Podemos es muy reticente a que vaya acompañado con el señor Rivera, pero si el documento que se va a negociar, que se va a llevar, es el mismo que han pactado, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la traición? Yo, de momento, no veo traición por ninguna parte. No la veo. Bueno, yo de verdad... ¿Cómo se busca...? No, simplemente, Paco, ¿cómo se busca el acuerdo? ¿Cómo se completa este acuerdo para intentar, que yo creo que no lo van a conseguir, pero para poder intentar que la aritmética funcione, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se hace? Dímelo, porque yo no lo entiendo. Yo creo que deberíamos intentar ser serios, ¿no? Bueno, sí, pero intenta ser serios, pero, Paco, Paco, tú lo conseguirás, yo no, pero ¿cómo se consigue? Carmelo, Paco... Es que no me refiero a ti, digo, ser serios, ahora hay que analizar el tema, ¿no? Digo, porque, claro, es que es una situación realmente absurda. Es decir, Pedro Sánchez coge, se presenta en el debate de investidura, sin tener los votos, fracasa, y le estamos dando una legitimidad que es que no lo tiene, cero, ya está. Es decir, su oportunidad pasó, se ha acabado, y el contador se pone a cero, punto. El papel que haya firmado con Álvaro Rivera es, oye, pues para el recuerdo, el tratado de Versalles, muy bien, que lo deje ahí en un cajón y ya está. Es que no se puede tomar en serio este tema. Es que, claro, es que hemos llegado a un punto de frivolización de la situación política que a mí me empieza a alarmar. Es decir, ese papel es nada, nada es nada, porque tú tienes que volver a comenzar a negociar sobre la base de un papel en blanco, que es lo que se hace en toda Europa. Luego, claro, esto que decís, y yo lo entiendo desde Ciudadanos, no, es que Rajoy tiene que venirse a negociar, no, diga un momento, ese señor ha ganado las elecciones, es que aquí estamos cambiándolo todo. Es decir, Pedro Sánchez coge y saca el peor resultado de la historia del Partido Socialista, solo superado en la época de Alfonso XIII, que hay que echarlo a la cometa, el peor resultado, el cuarto en Madrid, y parece que esté investido, ¿sabes?, de un mandato, no se sabe muy bien de qué para negociar, pero no tiene ningún mandato, tiene cero mandatos. Pero, ¿tiene legitimidad para hacerlo? Como tiene Alberto Garzón, dejémonos de broma, como Alberto Garzón, punto. Ninguno tiene ningún mandato si te refieres a un encargo de... Pero volveme a la pregunta que yo lanzaba, al tema de si realmente lo que está haciendo el Partido Socialista es traicionarle, porque que yo sepa había un pacto para ir los dos de la mano. Ahora, brevemente. Vamos a ver, Pedro Sánchez es una persona que ha hecho su carrera, y por eso yo le admiro, es brillante, traicionando a todo Dios. Es decir, es que traicionó a Balbás. Cuando venga a Balbás se lo pregunta, así que te lo cuente él. ¿Cómo lo prohijó? ¿Cómo lo prohijó? Luego traicionó a mi buen amigo Miguel Sebastián y a Ocaña, que le ayudaron lo que no está escrito, ¿no? A Miguel Sebastián y a Ocaña. Luego traicionó a Zapatero, a Pepe Blanco, a Susana Díaz. Bueno, es que ha traicionado a todo el mundo. Entonces, al ver Rivera, que por eso a mí me parece entrañable. Se cree que una persona que acaba de conocer no le va a traicionar a él si ha traicionado a todos uno tras otro. Entonces, que sepáis que si él tiene la oportunidad, Pedro Sánchez, de llegar a un acuerdo con Podemos, dejará tirado por el camino a Ciudadanos. Y me apuesto, yo no soy jugador, pero se entiende la gente que nos ve, no tengas ninguna duda. Es que ha traicionado a todos los que le han creado. ¿Qué le aporta a Rivera? Es decir, esto es una situación donde él solo busca una cosa. Y con esto acabo, solo una. Y es llegar a las elecciones, no busca otra. Nada más impedir que Susana Díaz llegue, como dicen ellos, el PSOE de los Morancos. Como llaman el PSOE de los Morancos, pues no quieren que lleguen a ocupar el... Le llaman el PSOE de los Morancos al PSOE de Susana Díaz. Me decía uno de ellos, dice, tú estás de broma. Vamos a permitir que el PSOE de los Morancos se haga con el control del PSOE español. Es decir, que Susana Díaz sea la sucesora de Pedro... Por eso yo le llamo en broma amado líder. De Pedro Sánchez, de Zapatero... Es una manera de despreciar a su agrupación más numerosa. Lo consideran... Es el culto de la personalidad. Por eso, insisto, le llamo en broma amado líder. Luego vamos a tener conexión con una persona del PSOE, se lo vamos a preguntar, en Andalucía. Lo que no tiene es ningún pudor, ni ninguna capacidad de avergonzarnos. Porque fíjese que lo de las declaraciones el otro día con Chipras, con toda la prensa adelante, es que eso es de una gravedad monumental. Porque es que está poniendo el nombre de España en vergüenza. Porque hablar de... Oiga, ayúdame, por favor, que yo quiero pactar con este, pero es que este no quiere. Pero España no es un país de panderete. Y es que era como de una cusica y de un... Me parece la verdad lamentable. Pero ¿por qué pone el nombre de España? No lo he entendido yo, ¿por qué pone el nombre de España? Porque irle... Un dirigente político que aspira a gobernar... Si Cipras se supone que tiene una buena relación con Pablo Iglesias, ¿qué tiene que ver con España en Cipras? Ponerte delante de los medios. Sí, y aparte, porque hay que revisar también las hemerotecas y ver lo que decía Pedro Sánchez del señor Alex Cipras no hace tanto tiempo. Y ponerte delante de las cámaras a pedirle, implorarle a Alex Cipras que por favor te ayude con Pablo Iglesias... No se puso de rodillas, no me pareció. Bueno, le dijo, por favor, ayúdame, que es muy duro en las negociaciones. Intentara mediar para... Si no te parece. Lo que pasa es que se lo dijo en inglés y eso a Rajoy le extraña, hombre. Hombre, yo creo que hizo el río... Tenía traductor. Tenía traductor. Tenía traductor. Tenía traductor. Pero no sé si la audiencia sabe algo que me parece muy interesante. Adivinen en qué se ha puesto de acuerdo Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular. ¿En qué se han puesto de acuerdo? ¿En qué acaban de votar juntitos? En darse 21 días de vacaciones. Yo estoy indignada. O sea, a mí me parece surrealista que con la que hay en España, con la necesidad de que se pongan a trabajar y se pongan... se remanguen y vayan en serio y nos dejen de tomar el pelo unos otros, el de la moto, el de Ciudadanos, el otro, que nos están contando unas películas, lo que hay que preguntarse es quién dice la verdad. Pero lo que sí que no dice ninguno es que acaban de aprobar en el Congreso de los Diputados que esta Semana Santa, su señoría, se van 21 días de vacaciones. Y han estado todos de acuerdo. PP, PSOE... Esta Semana Santa es tres semanas santa. Tres semanas de vacaciones. Han decidido todos, a instancias de Pachi López, ¡oh, Pachi López! Gran labor social para España. Todos a trabajar. Venga. ¿Cómo trabajamos? Tenían un pleno previsto. Tenían que... La semana de pleno se empezaba del 19 al 21 de marzo. ¡Ja! La han aplazado al 5 de abril. A mí me parece una tomadura de pelo lo que estamos viviendo. Esta undécima legislatura, esta legislatura va a pasar a la historia por la legislatura que se ha choteado en los españoles. Se están riendo de nosotros. Y encima no solo no pactan, no solo no hablan, no se dignan a sentarse, que si me mira, que si no, que si tal, que si me ha dicho, que si no me ha dicho, sino que encima se ponen 21 días de vacaciones cuando en España estamos como estamos. Yo de verdad que estoy indignada, Andrea, con el PP, con el PSOE. Han votado todos a favor, pero ¿a qué juegan los diputados? Pero ¿qué broma es esta? ¿Qué es esto? Pero ¿para eso hemos ido a las elecciones? Yo de verdad que es que no lo entiendo. Y ahora tenemos todavía que estar hablando que si Pablo Iglesias le va a escribir a Pedro Sánchez, que si no le escribe, que si tiene cólico nefrítico, que se recupere. Yo lo he tenido hace poco. Es un dolor que se recupere. Pedro Sánchez ahora decide que ya no viene de Canarias porque es que está en Canarias, debe estar muy a gustito. Iba a quedar el miércoles en verse con Pablo Iglesias, pero se queda en Canarias, hombre. Pero esto no es serio. Eso sí, su sueldo lo cobran íntegro. Pues a ver, déjame que te pregunte... Yo estoy indignada y quiero ver a indignados de Podemos diciendo que es un escándalo que el Parlamento se vaya de vacaciones tres semanas. Podemos ha votado también. Todos han estado de acuerdo. Podemos, Partido Popular, Partido Socialista y todos. Toda la Cámara, hombre. ¿Qué broma es esta? Isabel, tú has defendido desde el primer momento que al final el Partido Socialista iría con Podemos. Yo creo que sí. ¿Tú crees que lo que él está haciendo en estos momentos es poco menos que torear a Ciudadanos? Lo digo porque uno de los puntos que se establecieron en ese acuerdo era que cuando hubiese visitas en las cuales se iba a negociar algo, del acuerdo tenían que ir los dos, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Y en estos momentos lo que está planteando Pedro Sánchez es un encuentro bilateral con Pablo Iglesias. Pedro Sánchez está siendo habilísimo. O sea, para sus propios intereses, Pedro Sánchez está siendo habilísimo porque estaba muerto calcinado el 20 de diciembre. Él dijo hemos hecho historia, historia para mal. Y realmente ha resurgido, primero entre su propio partido que lo tenía guillotinado ya, según el resultado electoral. Y él va a su exclusivo interés. Pero yo ya a estas alturas de la película digo, ¿qué político no va a su exclusivo interés? Yo es que estoy indignada. O sea, realmente no podemos permitirnos una clase política que se va de vacaciones 21 días. Y entonces Pedro Sánchez juega su interés. Realmente, ahí está. Le interesa a España tres pimientos. Porque a un tío que le interesa a España no va a mendigar a Chipras. Y si va a mendigar a Chipras, lo que quiere es gobernar por su bien, no por el de los españoles. Porque para eso se iría a hablar con Merkel. O se iría a hablar con Hollande. O se iría a hablar con Cameron. O se iría a hablar con cualquier líder homologable a las democracias homologables. Que crean futuro. No le va a pedir a Merkel a Cameron no le va a pedir ayuda. ¿Qué en medio con Pablo Iglesias? Es que lo que tendría que decir con Merkel y con Hollande y con... No, es que un líder que piensa en España no mendiga a Chipras. Pero si es que no están mendigando. Hombre, que no. Está diciendo, por favor, pídele a Pablo Iglesias que me deje gobernar. Por favor, por favor. Y duran las negociaciones. Y luego está mucho a hablar con él. Yo no se he interrumpido. Pero pídele a Pablo Iglesias que me deje gobernar. Por favor, Chipras. Y Chipras le mira. Y le dice, pero este payo, ¿de dónde ha salido? Es que es verdad. Es indignante. Yo supongo que lo de que se han cogido 21 días de vacaciones a mí me sorprende. Pero bueno, tenemos una diputada que lo mismo lo puede explicar. Yo no soy diputada en el Congreso. Ah, no, es verdad. Es verdad. Es verdad. Perdón. Disculpa. De todas maneras, hay que saber un apunte sobre eso. A lo mejor no hay pleno, pero sí que hay actividad de comisiones, que los diputados también trabajan en comisiones. Sí, pero en todo caso a lo mejor quizá... Todos han votado a retrasarlo, por si acaso, hasta el 5 de abril. O sea, se fueron hace una semana y vuelven el 5 de abril. A lo mejor la explicación hay que encontrarla en que como el gobierno no quiere ir a explicarse al Congreso, pues a lo mejor han decidido, oye, pues ya si no viene el gobierno y tal, pues nos cogemos tres semanas de vacaciones. ¿Por qué nos palmamos ya con las de junio? En fin. Por buscarle el lao jocoso, que Isabel se había enfadado mucho con esto. Oye, yo estoy... Oye, yo estoy... Que me empalmamos con las de verano. Estoy segura que se pregunta a la gente de la calle, o a esa gente de la calle, ¿Qué les parece que sus señorías retrasen el pleno hasta el 5 de abril y la gente se enfada? Que sí, que sí, Isabel, por supuesto. Porque esto es una broma. La gente se enfada, pero en otros sitios, de todas formas, en la Asamblea de Madrid, se han cogido una semanita de vacaciones, la semana de Semana Santa y ya está. Es decir, que esto, afortunadamente, no pasa en todos los sitios. De todas maneras, Isabel, un apunte sobre ese tema. Yo no sé si hay comisiones o no en el Congreso, que supongo que hay, pero yo recuerdo en el Parlamento de Cataluña, cuando estábamos en gobierno en funciones, porque no había gobierno, tampoco hubieron plenos, porque no hay actividad, porque no se pueden nombrar, porque al no haber nuevos ministerios, tú no puedes nombrar comisiones. Pues entonces, ¿por qué lo ponen para el 5 de abril? Bueno, pero... Andrea, vamos a ver, para retrasar... Yo creo que debería haber... Pero lo van a tener, pero no el 29 de marzo. El 5 de abril, hombre, no. Desconozco ese caso. Yo lo sé, yo lo sé, porque realmente... La función en ese momento es que no podías tener comisiones así, Bueno, pero... Pero no va a haber, pero lo retrasan todos una semanita más y entonces ya veremos quién va, quién no va. Hombre, no, hombre, no. Pero déjame que veamos... En esto, no. Yo me hubiera gustado ver al PP que se opone, al PSOE que se opone, que se hubiera puesto... Y que Podemos hubiera dicho, yo quiero vacaciones, pero esto, hombre, me parece que es poco ser. José Manuel. Bueno, yo quería decir solamente una cuestión. Hombre, es verdad que si se pasa de... Se tira de archivos de televisión, de hemeroteca y tal, pues, en fin, yo creo que más de un político y más de dos lo pasan ciertamente mal, ¿no? A mí, en cualquier caso, estas cosas no me sorprenden. O sea, está en política, pasan estas y otras muchas más, ¿no? Incluso no me sorprende que este señor Pedro Sánchez le pidiera ayuda a Chipras y lo que pasa es que lo hizo con cámara delante y le pillaron, ¿no? Le pillaron hablando en inglés, por cierto. Le pillaron, le pillaron. Y, bueno, si hubiéramos asistido a conversaciones de otros líderes políticos con otros dirigentes europeos, como no son públicas, pues, hubiéramos comprobado cosas de cómo se piden ayudas para unas cosas y para otras, para negocios, para acuerdos con otros países. En fin, estas cosas son normales en política. Lo que pasa es que, como ahora estamos en un tiempo que es complejo en España, pues, nos llama mucho la atención y llama más la atención que haya sido con, en fin, un primer ministro como Chipras. Y hay una cosa que quiero recalcar, y es que todo el mundo está pensando en este momento, o en la tertulia se está viendo que quizá, lo decías antes por allí, creo, Alfonso, ¿no? Que nos han puesto los cuernos. Yo creo que no. No parece. Sinceramente, no, no. Sinceramente, en Ciudadanos, hasta donde yo sé, yo no estoy en la cúpula de Ciudadanos, ni mucho menos, la sensación es que se ha hecho un trabajo que había que hacer. Se ha hecho un trabajo pensando no en el futuro político de Albert Rivera ni del equipo directivo de Ciudadanos, sino... No, no, créeme, Isabel, que el trabajo político... Y nos lo creemos todos. Créeme, Isabel, que el trabajo político del pacto, del acuerdo, puesto por escrito y con unas medidas que te podrán gustar más o menos, yo no le he escuchado a nadie todavía la crítica profunda a las medidas, se hizo un trabajo político pensando en la gobernabilidad del país. Créeme que se hizo un trabajo político pensando en que fuera posible formar un gobierno. Bueno, no ha sido posible, no ha sido posible. Y, bueno, ya está. O sea, Ciudadanos no sabía sumar. Permíteme... ¿130 daban para gobernar? No, claro que no, hombre. Por eso hay que... Por eso hay que buscar pactos, porque tampoco 123 daban para... ¿Y por eso no le mandaron ni el documento al PP? No, déjame, Isabel, porque si nos entrecruzamos así, seguro que no hacemos... No, pero yo, déjame que yo me explique y luego me preguntas lo que te parezca oportuno. ¿Por qué no le mandaron el documento al PP? En serio, déjame un momento. Se hizo un trabajo político pensando en la gobernabilidad de España. No han salido las cosas bien. ¡Qué broma! No, broma no. Una cosa es que a ti no te guste, otra cosa es que lo califiques de broma. A mí no me gusta que lo califiques de broma. Pero no te engañéis. No, a mí no me gusta que lo califiques de broma. No lo califiques de broma. O por lo menos yo podré argumentar que me parece mal que lo califiques de broma. Porque era un trabajo serio. Y así le ha parecido a mucha gente, y las encuestas también están diciendo, que valoran el esfuerzo en pro de la gobernabilidad del país. No ha salido adelante, de acuerdo. Habrá que hacer otras tareas, pero no denostar cualquier trabajo político... Déjame, no, no, replicarle solamente esto. A ver, tenemos, pero muy rápido, porque tenemos ya conexión precisamente con una persona del Partido Socialista de Andalucía. Hombre, solamente por dar réplica a algo que me parece una broma. Decir que era un acuerdo de gobierno y decir que era un acuerdo de diálogo y debajo del cuadro del abrazo, cuando se está vetando al partido que ha ganado las elecciones, me parece engañar a los ciudadanos. A mí me parece que es engañar a los ciudadanos, porque lo primero que tendríais que haber hecho es ofrecer ese pacto al Partido Popular, que es el que ganó las elecciones, y decir, esto sí es un acuerdo para gobernar, lo demás sumaba 130. Y habéis engañado a la gente cuando le decís que lo que pretendía... Hombre, claro, no era gobernar, es sacar rédito político de la inestabilidad. A fecha de ahora, Andrea, a fecha de ahora se le ha ofrecido, se le ha abierto el pacto, no digo si se le ha ofrecido sentarse en la mesa a negociar sobre un texto cerrado, sino si se le ha abierto precisamente esa negociación al Partido Popular. Es que nosotros desde un primer momento hay una cosa que dijimos que no haríamos, y es hacer perder el tiempo. Cuando Mariano Rajoy dijo, yo no tengo los apoyos suficientes y no puedo presentarme a una investidura, no es que no quisiese presentarse a una investidura, porque como es el líder que ha ganado las elecciones, evidentemente que quiere presentarse a esa investidura. Pero para conseguirlo necesita sumar, sí o sí, al Partido Socialista. También puede sumarse con Ciudadanos, pero necesitamos al Partido Socialista. Y quien tardó 20 segundos, insisto, 20 segundos en decir que no, ha sido Pedro Sánchez. Por lo tanto, el trabajo que ha hecho el señor Rivera, pues habrá sido muy interesante. Pero lo que no ha hecho es decirle al señor Pedro Sánchez que no pueda admitirse ese veto al partido que ha ganado las elecciones y que representa 7 millones y medio de votantes. Eso nunca se lo dijo. Albert Rivera nunca le dijo a Pedro Sánchez que no podía mantener el veto. Cuando admitió el pacto con el Partido Socialista para ir a la investidura, sabiendo que era una investidura fracasada porque no sumaba apoyos, estaba implícitamente aceptando el veto del señor Pedro Sánchez al Partido Popular. Ciudadanos ha dicho por activa y por pasiva que para construir una solución de gobierno había que contar necesariamente con el Partido Popular y con los 7 millones y medio de votantes que votaron al Partido Popular. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Queréis echar al presidente del gobierno? ¿Quién será al presidente del gobierno? Si Albert Rivera dice que los militares del PP han de echar a Rajoy, pues que no lo has oído.